Hey amigos de youtube, aquí Happy Game, en un nuevo video, aquí les traigo un gameplay de Brad, oficial y el más si es, no se va a volver, y no, aquí vemos la presión cuando se ha presionado, aquí prácticamente tenemos la presión la presión, presionado, 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 presionado vamos a ver el nivel número uno, bueno, comenzamos, su presionado Hone, Happy Brindad y feliz cumpleaños y bueno, me apetan a eso, la Homie, Stumpkin, su presion como que están a prisión le mandaron un regalo y no me equivoco y tengo que escapar de todo eso, con el milagro que no están los perros ahí vamos a nivel, estoy con energía a nivel número uno ehhh, cincuenta estrellas, cuarenta y cinco estrellas, cuarenta estrellas cuarenta segundos, eh ajá, you have one, you have one, two, continue Abrac, красивo platicamente aquí se viste a perder se me atentó el cincuenta el cohete en particular activo Mientras planeo como escandadre Que la juego eh No hay tiempo cuesta aquí Bueno que hago? Que hago? Que hago? Claro que no se le acerchó Que hago? Que hago? Que hago? Que hago? Que hago? Que hago? Falte compilado tanto de verdad falle la misión prácticamente tenemos que leer todo esto antes de que de acá hay tiempo ya viste hombre ya estoy viendo nada por la vía creí que me había visto vamoos 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 ya casi llegas jodime la mierda vamoos 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 vamos 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 a dejar algo no está ahí tú mismo un mapa llegado tú yo no voy a dejar 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 vamos mierda bueno pues si seguimos y podemos lograr 3,2,1 ay mierda otra vez 3,2,1 y ya seguimos ahorita si la linea va como mas rapido esta llevando el line para rapido terminamos seguimos y nos fuimos juntos para la playa ven y de repente abria un fratello mierda como viste aca no otra vez esto ya es por bullo de repente abria un fratello screen loco puedo poner musica de screen es que el copia no va a saltar bueno acá ya lo vamos a lograr hay un y prácticamente cuando vemos la sombra de aquí esta lo que toca vamos por novena a ver no ha visto nada sobre policia aquí prácticamente bueno y no me equivoco esta viendo los planos los planos no parece capaces por la cara como la ponen y por eso esta vez como la hoja le cortan las piernas casi 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 let go ok que no siguiente leve ok mientras segundo que tengo que 2 de 1, B es decir Cuidado, cuidado Voy, mira bien Voy, mira me obligan a usar eso bueno vamos al siguiente nivel 5 minutos y son 279 metros sigamos 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 es como una vámonos unas abandijas sustillas sigamos está yendo pe está yendo pe unas abandijas vámonos 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 ya casi nos vamos a la miércoles con el jueves y el lunes y el festivo domingo bueno amigos hasta aquí nos vemos en un próximo gameplay adiós